Buena zona para los casautógrafos que vayan a ese lugar del Estadio Azteca. La verdad que sí, y con la visibilidad que se tiene en el Estadio Azteca, imagino que estarán pudiendo, estarán analizando muy bien los parámetros. ¡Uy! ¡El verón que siguió de largo! ¡Tanadera! Salvando el remate a Bocajaro después del tiro de esquina que cobró Charlie Rodríguez. ¡Qué bien! De nueva cuenta el arquero de Los Bravos. Está a punto, Augusto Lotti, de marcar el segundo gol de la tarde. Veremos otra vez la gran reacción de Talavera después de una serie de desaciertos ahí en el corazón del área. Y Talavera que se la rifó por los demás. Sí, y qué desconcentración por parte de la saga de Bravos porque todo mundo está de espectador en el área. Incluso Salcedo, que es el futbolista que marca Lotti, se desentiende, ¿no? Después de la peinada, Lotti recibe solo, le queda un poquito largo el control y eso le permite a Talavera achicarle el ángulo de disparo, lo atora bien. Es una gran tapada del 1 de Juárez. Ahora le dijo a sus defensas, para eso los traje. No se queden viendo la jugada de Emilio Fernando Alonso. Ahora bien, es cierto que aquí hay un gran mérito de Alfredo Talavera.